Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a un repaso de la lección y hoy nos toca la lección número 10 del folleto de primarios. La semana pasada recuerdan lo que estuvimos hablando acerca de lo que pasaba en ese monte cuando Jesús pidió a sus discípulos que se apartaran junto con él para orar. Bueno, la historia sigue avanzando y nos acercamos cada vez más a Semana Santa. Vamos a leer el versículo para esta lección que está en Isaías 53.5. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a buscar qué nos dice en Isaías 53 versículo 5. Dice así, más él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas nosotros fuimos curados. Qué lindo texto, pero también nos hace pensar. Recordemos un poco lo que pasó después que Jesús le pidió a sus discípulos que oraran fervientemente por él, porque él estaba viviendo un momento de angustia, en donde él necesitaba mucha fortaleza, que otros oraran por él. ¿Recuerdan ustedes lo que hicimos la semana pasada en los 10 días de oración? Oramos, ¿cierto? Oramos por cinco amigos, por distintos problemas, tal vez porque aún no conocen a Jesús o porque tal vez haya una enfermedad o un problema financiero, no sabemos, pero era nuestra oración por aquellos cinco amigos. Eso justamente era lo que Jesús necesitaba. En ese momento los discípulos sintieron mucho sueño y no pudieron mantenerse ciertos despiertos para orar. Luego de eso atraparon a Jesús. Dice la historia que los soldados vinieron y lo aprendieron y ahí Jesús en ningún momento se defendió, ni usó su poder, ni tampoco emitió ningún juicio, ni palabras que tal vez pudieran haber sido, ¿cierto? Como para reflejar enojo o molestia por lo que estaba viviendo. No, Jesús fue manso y con tranquilidad y aceptación. Él permitió que lo tomaran y él fue con mansedumbre. Dice la historia que luego llegó a un juicio, pero antes de llegar a ese juicio pasaron cosas muy tristes con Jesús. ¿Por qué lo golpearon? Dice la historia que también lo humillaron. Imaginemos que nosotros fuéramos humillados, ya sea en el colegio, en algún lugar con los amigos o que alguien venga y nos golpee porque se sienta con ese derecho. Es una cosa terrible, ¿cierto? Sentirnos así, sentirnos lastimados y heridos. Bueno, eso era parte del plan de salvación que Jesús vino a cumplir por amor a nosotros. Y aunque nos cueste comprender un poquito, y eso es lo que la lección quiere que nosotros entendamos, aunque nos cueste comprender cómo ese amor fue tan grande por todos nosotros de morir por nuestros pecados. Porque ahí está, el Señor tenía un plan de salvación perfecto para ti y para mí. ¿Y cómo nosotros caminamos en ese plan de salvación? ¿Cómo nosotros somos parte de ese plan de salvación? Justamente lo que nos dice el folleto, estudiando la lección. Lo que nos dice en esta semana es que Jesús con mansedumbre y con aceptación, sabiendo lo que venía después, Él aceptó tal vez los insultos, tal vez los golpes y todo lo que ocurrió. Porque a nosotros no nos gusta que nos pasen esas cosas, por supuesto que no. Pero Jesús quería que miráramos más allá. Y es lo que justamente hoy día quiere Jesús, que tú mires. Cuando atravesamos por problemas o hablamos de Jesús y por ahí alguien se burla de nosotros o no nos entiende, Él quiere que tú mires más allá. No importa lo que en el momento podamos estar experimentando, puede ser algo difícil, pero el Señor quiere que miremos más allá. El poder transmitir el mensaje de salvación a otras personas, a tus amiguitos, a quien te observa, a los mismos amigos con los que tú te encuentras en el colegio o tal vez los amigos que tienes cerca de tu casa o tal vez puede ser los amigos que van en tu bus escolar. También puede ser algunos amiguitos que tú hagas. Todos ellos, a todos ellos les reflejamos nosotros el mensaje de salvación. Y eso es lo que quiere que nosotros entendamos aquí en la lección. Que independiente de las cosas que atravesemos, así como Jesús, nos concentremos en ese maravilloso plan de salvación el cual venía a cumplir Jesús. Por amor a ti, por amor a mí. Y nosotros en este caminar, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos acercarnos más a Jesús y cómo podemos nosotros transmitir a otros este mensaje? Aquí está la clave, estudiando nuestro folleto de escuela sabática. Y también, después de la historia, vienen unos desafíos que todos los días podemos hacer, que son sencillos y muy entretenidos para que nosotros podamos así transmitir a otros el amor de Jesús. Y por supuesto, contar a tus amigos, a tu familia, lo que significa en ti esto que ha hecho Jesús en tu vida. Mira, ahora, antes de que terminemos este repaso, te voy a invitar a que oremos. Y que en esta semana nos propongamos nuevamente como un buen desafío, el gran desafío todos los días, como lo dijimos la semana pasada. Estudiar nuestro folleto de escuela sabática. Segundo, alabar al Señor, ¿te parece? Alabemos al Señor todos los días con el canto que a ti te guste. Y tercero, oremos la oración, que sea por nosotros, por nuestros problemas, por nuestras gratitudes y también por los amigos de oración. Sigamos orando por aquellos amigos. Entonces, te voy a decir ahí donde tú estás, que juntos hagamos una oración para esta nueva semana que comienza y que el mensaje pueda quedar grabado en nuestro corazón. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu infinito amor. Señor, gracias por el amor tan grande que tú tienes por nosotros. Gracias por recordarnos en la Biblia cuánto, cuántas promesas hay, Señor, que nos rescatan cada día. Acompaña a cada niño en esta semana para que pueda, Señor, ser un guerrero triunfador en ti. Acompáñales también para que el repaso de su lección pueda ser todos los días. Señor, que cada niño pueda experimentar en ti el deseo maravilloso de cultivar una amistad. Pedimos tu bendición para cada niño. Pedimos una bendición por esta semana para iniciarla tomados de tu mano. Lo pedimos, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. ¡Nos vemos!